Pase mi vida escuchando mil respuestas Y aunque nunca entendí ya no pregunto más Es tan hermoso hoy saber que estoy despierta Sin importar lo que un día fue y lo que será Será el aroma de tu piel por las mañanas O el sol que quema mi cuerpo al despertar Será el viento que al entrar por mi ventana Y me susurra todo está bien, todo es verdad Y en fin soy tan feliz Porque al fin me conocí Siempre había esquivado la mirada Cuando se trataba de mirar lo que era yo en realidad Siempre escuchaba a los demás sin escuchar mi corazón Y eso hizo que muriera todo en mi interior Llegó una fuerte depresión que destruyó mi corazón Y no entendía la mentira alrededor Y lloré y lloré hasta más no poder Y poco a poco fui escuchando en mi interior Y en fin soy tan feliz Porque al fin Me conocí Me conocí Ahora la vida me enamora cada día más Con sus colores y sabores con toda su libertad Me observé y descubrí que soy un ser que solo vive para amar Y al fin Porque al fin Me conocí Y al fin Y al fin Me conocí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!